Don Samir Álvarez, buenos días, un gusto saludarlo. ¿Santos de su devoción o más o menos? Lo he escuchado un par de ocasiones, pero bueno, no tengo muchas referencias, pero dicen que era un gran guitarrista, ¿no? Sí, la primera impresión. No, sí, sí, se nota que es buena música, sí, sin duda, sin duda. Buen día, gringo, a toda la gente que sigue el programa, listos para hablar de deportes. Han sucedido una infinidad de cosas ayer, gringo. Vamos. Vamos a comenzar con la selección boliviana de voleibol que enfrentó ayer a Chile. A ver, espera un cachito, espera, no, esto amerita ir poco a poco. Para, para un cachito, ven, ven. ¿Esto va con anestesia o sin anestesia? Tiene que ir sin anestesia, gringo. Sin anestesia. Sí, sí, no pudimos. Caímos por tres sets a uno. Comenzamos a revisar ya las imágenes de lo que fue. Tres a uno. Tres a uno, Juan. Ah, me acordé de Juan, gringo, mil disculpas. Si me sigues diciendo, Juan, yo voy a empezar a decirte. ¿Sabes qué te voy a decir? Remy. Uy. Ya, ok, listos, hasta aquí llegamos. Sí, sí, mil disculpas. Pues ahí está. Ah, mentira, es una broma. Como siempre, sí, como siempre y como ha sido durante todos estos días gringo, la compañía y el apoyo de la gente ha estado ahí presente. Qué lindo, qué bueno. Yo creo que es lo más destacado, más allá del resultado. Yo creo que lo que estamos viviendo esta semana en el Coliseo Cerrado pone de manifiesto de que el paseño, de que el amante del deporte está buscando alternativas, ¿no? De que el fútbol ya no es el deporte que pueda satisfacer y pueda generar esa expectativa, al menos en el Estadio Hernando Siles cuando juega Bolívar, Die Strong, Always Ready, sino que está tratando de buscar otras opciones. Y eso creo que ha quedado claro, ¿no? Porque estos tres días de competición que hemos tenido, el marco de gente en el Coliseo ha sido pleno, completo. Qué malo, vi. Qué bien. Una gran noticia. Bueno, las que están en este momento a la izquierda de la pantalla, de verde, ¿verdad? Un verde muy oscuro. Son las chicas de la Selección Nacional. Es ex seto. Y las de blanco son las chilenas. Las chilenas, en efecto. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. ¿Primer set cómo fue? El primer set fue luchado, ¿ah? Fue luchado desde un punto de vista de que las chicas sabían que la estrategia era tratar de mover el balón, tener potencia a la hora de finalizar y rematar, pero no se pudo, ¿ah? Tuvimos un resultado de 17-25. El segundo fue el más intenso de todos, ¿ah? Porque tuvimos que llegar casi hasta el punto número 30. Fue 29-27 a favor de las chilenas. No, a favor de las chilenas, claro. Y a partir de ahí como que daba la sensación de que la Selección no iba a poder conseguir esto alargar al menos al cuarto o quinto set. Pero en el tercer set fue cuando pudimos encontrar la victoria. ¿Cuánto fue? 25-21. Ya esto alargando al cuarto set daba la sensación de que la Selección podía encontrar otra victoria más y llevar hasta el último y tratar de tener la victoria para seguir pensando en una futura clasificación. No se dio de esa manera. Perdimos 18-25. Qué pena. Qué pena. Bueno. Ahí está. Ahora, claro, algunos dirán, pero bueno, después de esto, ¿qué viene? Pues viene el análisis y el balance de la directiva. Esperemos de que sean lo más sensatos posibles a la hora de determinar qué es lo que viene, qué hay que hacer, dónde hay que trabajar. Se habló mucho sobre el tema de la diferencia de la estatura gringo. Demasiado. Pero bueno, esto seguramente ya va a ser materia de análisis y obviamente ojalá que la respuesta de los directivos a la hora de encontrar soluciones para futuros campeonatos sea importante. Pero ha quedado, lo vuelvo a reiterar, ha quedado de manifiesto de que hay apoyo, ¿no? De que cuando la convocatoria se da, cuando juega la selección, los bolivianos estamos ahí para apoyar. Entonces, aquí ya depende de los dirigentes, las autoridades. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de nuestras elecciones, de nuestros representativos y que puedan llegar en una buena situación a encarar este tipo de eventos internacionales donde sabemos los otros países definitivamente llegan mejor preparados que nosotros. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el promedio de estatura de las chilenas? ¿Tienes ese dato? Unos 78 nos pasaron para... ¿Y nosotros estamos en...? Unos 72. ¿Seis centímetros que en voleibol son gravitantes? Es como en el básquet, ¿no? La altura es un condicionante tremendo para el desarrollo de la disciplina y en esta oportunidad, bueno, no tenemos jugadoras que puedan hacerle frente a Chile, a Perú, que también son de una estatura considerable y ni qué hablar de Brasil o Argentina, ¿no? Ahora, mira, tú hablaste de básquet y yo me abstraigo a la memoria y justamente me acuerdo de este bello coliseo que tenemos, el Julio Goreli, que felizmente ya no llovió, ¿no? Porque si no hubieran estado todavía con paraguas ahí las chicas, ¿no? Jugando con impermeable, una vergüenza. Pero bueno, cierro paréntesis. Me acuerdo de Judith Quiñones, no sé si tú tienes referencia. Me dio un metro y medio, Judith. ¿Cómo jugaba al básquet? Impresionante. Entiendo que fue campeona, no me acuerdo si en los bolivarianos, el 77, y después en los Ode Sur, que fueron al año siguiente. Habían jugadoras extraordinarias, voleibolistas, que no eran de mucha estatura, pero eran aguerridas, feroces y de una manera o de otra se compensaba. Pero la pregunta del millón acá es, Shamir, es que no hay chicas que puedan medir un 80, un 78 o pasarlos un 80, como sucede en selecciones de Brasil, de Argentina. Tenemos un biotipo, evidentemente, de una estatura que difícilmente hayes una persona con 1,90, digamos, una chica de 1,90. Sería muy raro. Pero digo, quizás parte de la tarea sería salir a la búsqueda, justamente, de chicas que tengan estatura y posiblemente no tengan las mejores condiciones técnicas, innatas, que pueda tener otra chica que mide 1,60. Pero que las vayas formando, que las vayas preparando, ¿no? Yo me acuerdo del caso, claro, este es un caso extremo, estoy haciendo una extrapolación. Bueno, ¿te acuerdas de Walter Tatake Kisbert? Sí, sí, es el boxeador. Te cuento que el Tatake, que medía, no sé, 2,10, no sé cuánto medía Tatake, ¿no? Pero muy lejos de 2 metros, 2,10, 2,14, no me acuerdo. Él empezó jugando básquet, jugaba en un club que se llamaba Rache, que era Roberto Allón Chávez, era la sigla de Rache. Y el tipo, claro, imagínate, lo tenías ahí bajo el tablero, le pasabas la pelota, el tipo levantaba los brazos y la clavaba, pues, sin saltar, ¿no? Entonces, yo digo, sin ir a un extremo ni al otro, digo, quizás parte del desafío sea ese, ¿no? Decir, busquemos chicas que tengan altura y después vemos cómo las preparamos, ¿no? Sí, sin duda. O no alcanzará con eso. Yo creo que lo que propone Gringo es algo muy razonable, ¿no? Pero esto parte también de una iniciativa de la directiva, ¿no? De qué es lo que ellos proponen a partir de lo que estamos viviendo para tener mejores condiciones a la hora de competir, ¿no? Por eso, lo reitero, o sea, va a ser muy importante ya encontrar un análisis y un balance que haga la directiva y qué cosas hay que mejorar a futuro, ¿no? Seguro. Ahora, otra cosa interesante, Shamir, que quisiera contártela y contársela a la gente, recordárselo seguramente a mucha gente, los campeonatos intercolegiales que habían antiguamente, ¿no? Eran unos campeonatos de vida o muerte, o sea, las rivalidades entre los colegios y todo, se manifestaban en una cancha de básquet, en una de fútbol, pero también en voleibol, ¿no? Y yo recuerdo partidos memorables, por ejemplo, el inglés católico tenía un equipo de voleibol fenomenal. Camilo Kemmel Nemer se llamaba, Camilo Nemer era el entrenador, ¿no es cierto? Y de esos equipos, como el del inglés católico, que además participaban en la asociación, ¿verdad? Como club, ¿verdad? De ahí salían las figuras para la selección paseña, en primera instancia, y luego para la selección nacional, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una extraordinaria jugadora que empezó en el colegio, Gesimovic, apellidaba, ¿sí? Extraordinaria jugadora de voleibol que empezó en el colegio, en los intercolegiales, y después terminó jugando en la selección nacional. Te doy un ejemplo, ¿no? Pero hoy no veo esos campeonatos intercolegiales, ya no se hacen. Sí, sí, es que hay una, yo creo que hay una, a veces una, un pensamiento sesgado de la gente de que no hay talento, y eso es falso. No, no, por favor. Lo que falta son proyectos, oportunidades, 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 ¿no? Claro que eso viene a darse en primera instancia de un proyecto que pueda abrazar y albergar a todos los talentos que hay en las distintas regiones del país. De acuerdo. Más que todo para las disciplinas amateur, ¿no? Que sí se han visto afectados por el tema de ese parón y la falta de ingresos, de organizar campeonatos, pero ya es momento de trabajar. O sea, ya es momento de implementar proyectos de que salgan, de masificar las disciplinas y que la gente vaya agarrando estima a estos deportes que son impresionantes, ¿no? Y que concita a mucha gente y prueba de ello es este sudamericano sub-19 voleibol. Seguro. ¿Cómo sigue el campeonato? ¿Hoy juegan las chicas? Sí, hoy juegan las chicas. ¿En Perú? ¿O con Argentina? ¿Con Argentina? Es con Argentina, sí. Bueno, hay que prepararse porque va a ser complicado. ¿Cuándo juegan Brasil-Argentina? El viernes. Uy, ese es un partidazo. A ver, los partidos de hoy, gringo, Brasil va a enfrentar a Venezuela, a las cuatro de la tarde. Perú va a jugar con Chile, partidazo. Perú y Chile que están buscando la clasificación. Buen partido. Y a partir de las 20 horas, Bolivia nuevamente en el horario estelar contra Argentina. Bien. Otra oportunidad para ir a alentarlas a las chicas, ¿no es cierto? En fin, en estos deportes es difícil que haya una suerte de un golpe de, no sé, de qué, no sé, de un milagro que te permita ganar. O sea, generalmente los favoritos son los más favoritos, por algo llegan en esa condición. Pero, claro, para alquilar balcones, lo del viernes, ¿no? Seguramente de fondo, ¿no? Argentina-Brasil. Sí, va a ser el partido para definir quién se queda con este sudamericano. Así que han decidido darle a Brasil y Argentina el horario estelar de las ocho de la noche, como es. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y así que nosotros íbamos a las seis de la tarde. Seguro que sí. Lo tenían al Tataque, ¿no? Hay ahí una fotografía. Bueno, Tataque, esa vez, cuando era ya luchador, ¿no? Tataque. Yo recuerdo la primera vez que lo vimos al Tataque, ¿sabes? Cuando fue en un gran poder. Bailando. Entró de caporal. ¿Sabes qué? La gente creía que era un robot, que era un muñeco, ¿no? Tan alto, tan grandote, y con el disfraz y con todo. Pucha, la gente se quedó así pasmada mirándolo al tipo. Fue la sensación de ese gran poder. Te estoy hablando de 76, 77 habrá sido, ¿sí? Por esa época. Después le metió al básquet. Después le metió al box. Fue boxeador el Tataque. Ganó la medalla de oro en los bolivarianos, el 77. Aquí en el... Yo me acuerdo, peleó, creo que era un colombiano, no sé qué. El colombiano lo vio al Tataque cuando subió al ring y dijo, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿No? Quería volverse bolivolista en ese momento el tipo, ¿no? Y bueno, en fin, querido Walter, ¿no? Una gran persona, un gran tipo. Sí, muy humilde, lo hemos entrevistado varias veces, muy cariñoso, en fin. Un capo, ¿no? Que terminó en lucha libre, ¿no es cierto? Terminó en lucha libre porque, claro, su estatura, esa es la imagen del gran poder. ¿Dónde es que la han conseguido? Uh, está buenísima, mira la producción, afinadísima. Sí, ahí está. No, pero esto es... No, esto es Negritos, ¿no? Esto no es... Esto es Saya, ¿no? O Saya, no sé. Yo, mira, lo que tengo en la memoria es cuando bailó de Caporal. Quizás es otro gran poder, no sé si es él. Pero digo, fue realmente impresionante el tipo con el disfraz y todo. Ahí está, ahí está, ahí está el fondo. Ahí, mira, 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 mira. Mira nada más. Mira nada más. Ahí está, mira, mira, claro. Es él, sí, es él. Tremendo, tremendo. Claro, y eso, claro, esa fue una de sus primeras apariciones. No sé si es esta precisamente, pero, claro, la gente quedó, pues, enloquecida y dijo, ¿de dónde ha aparecido esto? ¿Qué es esto? ¿No? Mirá al Tataqui ahí bailando. ¿Qué momento? Bueno, ya está. Nos hemos ido por una rama, pero, en fin. Bailé a la pena, vale la pena. Cosas del fútbol, diríamos. Bien, gringo, vamos a escuchar las repercusiones de lo que nos ha dejado esta derrota frente a Chile. Esto es lo que dijeron las jugadoras, el entrenador y el presidente de la Federación Boliviana de Bólibor. Sí, nos desconcentramos, ¿no? Cuando estábamos arriba, pero lo que puedo rescatar es que dimos todo de nosotras y eso es lo que importa, ¿no? Sí, y bueno, hay que ahora buscar, terminar de la mejor manera. Los rivales sabíamos que eran muy complicados, pero no se amilanó para nada Bolivia y eso es lo importante. Sí, no nos vamos a bajonear, siempre vamos a ir para adelante, ¿no? Juntas, porque la verdad es un hermoso equipo. Yo estoy muy orgullosa de cada una de ellas y vamos a llegar juntas. No sé a dónde, pero vamos a estar todo el tiempo juntas. Sí, vamos a llegar muy lejos, como le digo. La verdad es que nosotros tenemos algo que los demás países no tienen, es la actitud y las ganas. Y vamos a ir con todo. Los cuales cometí yo, sí, yo me hago responsable totalmente, pero a veces uno piensa que el cambio que está realizando es certero, vemos el tema del bloqueo, en qué nos puede ayudar, que no, no se han dado, no se han dado los cambios ahora. Y bueno, ahora pensar mañana, mentalizarse el partido mañana. Argentina y luego Perú para terminar de la mejor manera. Sí, sí, vamos a dar el 100%, como les prometo, noche a noche, ¿no? Bueno, ahora apoyar a las chicas, realmente necesitamos salir de esto rápido, queríamos una victoria hoy y bueno, prometerles que el día de mañana va a ser otro día. Gracias, profe. Ahí sabe el profe, el profe Gutiérrez. Sí, notoriamente, bueno, lamentablemente no se puede. Ya está desganado, está desanimado, pero decirle que no. Sí, tristes por el resultado, por lo deportivo, una satisfacción más o menos, alegre, ya que las chicas pusieron todo en la cancha, no se les dio, faltó, les faltó algo para concluir el partido, más que todo en el segundo set podía haber cerrado. Sí, hasta el momento no tenemos complicaciones, el público ha respondido de la manera que nosotros esperábamos y tal vez ha sido un poquito más de las expectativas. Bien, escuchábamos a las chicas, apelaron, o bueno, indicaron de que la desconcentración les jugó mal, el entrenador Antonio Gutiérrez, devastado por la situación y no haber conseguido el objetivo, y bueno, el presidente, el señor Marco León, haciendo un balance positivo desde el punto de vista de la asistencia de la gente y la organización, ¿no? Aunque el primer día el tema de las goteras nos dejó mal parados, pero bueno, más allá de aquello, creo que está siendo un buen campeonato. Seguro que sí, hoy la cita entonces, desde tempranito se pueden ir al Coliseo a disfrutar de bellos tres partidos, y el de fondo, Bolivia con Argentina, la esperanza es lo último que se pierde, suelen decir, así que hay que ir a apoyarlas a las chicas, ¿eh? Así es, gringo, así que ya lo saben todos los amigos. Dejamos el tema del voleibol, vamos a hablar de fútbol, ay, el fútbol boliviano, lo que nos deja siempre para comentar, al menos lo que sucedió ayer en Santa Cruz, ya le voy a participar a todos ustedes lo que pasó, pero antes vamos a ver la victoria de Always Ready, que ha conseguido nueve de nueve en los últimos tres partidos. Ayer goleó tres a cero, claro, hay un punto de inflexión, pero en el desarrollo del partido, porque lo expulsaron a un jugador de Tomayapo, a Gustavo Holguín, en una acción que, bueno, puede ser debatible, usted podrá interpretar que debió ser expulsado, otros dirán que no, lo cierto es que quedó con un hombre menos, y claro, tiene la calidad suficiente Always Ready para luego hacer la diferencia, estos son los goles, primero fue Chumacero, luego el que ingresó en el segundo tiempo, Sergio Adrián, para marcar este golazo, el remate de la media, desde la media luna, potente, Venegas que no puede hacer absolutamente nada para evitar la caída de su pórtico. Y el último gol, Riquelme, que es uno de los goleadores, goleador del campeonato, anotando el tres a cero, una goleada, tres puntos, espectacular, gringo, ¿ah? Sí, 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 realmente buen triunfo. Ahora, sobre tu comentario respecto a que hubo un punto de inflexión en el partido, yo te pregunto lo siguiente, ¿es la primera vez que un equipo que pierde un hombre en un partido, pierde? No, no para nada. Yo te puedo contar un millón de partidos donde les han expulsado y más bien han ganado. Por ejemplo, el último de Diez Strong es que lo expulsaron a Richard Gómez frente universitario y Diez Strong es no. Está para que no te vayas tan lejos. Entonces, ¿por qué ese comentario tan, qué podríamos decir así? ¿Cómo podemos definir un comentario así de malintencionado? Malintencionado. A ver, si nos remitimos al partido y lo que estaba sucediendo dentro del desarrollo, estaba siendo un partido equilibrado. O sea, no había alguien dominador dentro del juego. O sea, ya, dilo de una vez. Ya, no le demos más vueltas. Always no merecía ganar. No, no, nunca dije eso. Nunca dije eso. Pero lo estás dando a entender, lo estás diciendo entre líneas. Dije que dentro de los 90 minutos, en cierto recorrido del partido, hubo un punto de quiebre, ¿no? Que es la expulsión de un jugador de Tomayapo, que obviamente le permitió al equipo millonario tener mayores posibilidades de quedarse con el partido. De lo que estás diciendo, a decir que el árbitro, obviamente, del Always, lo echó a propósito para que el Always vayan. No, no, nunca dije eso tampoco. Hay un centímetro, hay un centímetro. Es un pasito y listo, ya está. ¿Y sabe quién estaba dirigiendo? Yo una vez, no sé, no importa, Juan, Perico. ¿Quién? Ivo Méndez, el gran Ivo Méndez. Asalariado de Bolívar. No, no, no sé si será asalariado. Yo no tengo pruebas de ello. No, yo tampoco, pero tengo la carta del doctor Pérez que dice eso. Pero el doctor Pérez lo dice, pero no lo prueba. Esa es otra cuestión, ¿no? ¿Cómo no lo prueba? ¿Cómo sabes que no lo prueba? ¿Hablaste con Pérez? ¿Te pasó sus documentos o no? No, porque hace mucho tiempo él viene diciendo de que hay árbitros que reciben que esto que el otro, pero nunca muestra las pruebas de sus aseveraciones. Pero, por favor, vuelvo a lo que ha pasado el otro día. Dice el señor Pérez, les pide, vamos a jugar con Bolívar. No nos pongan a ninguno de estos seis árbitros. ¿A cuál de ellos pusieron? A ninguno. A ninguno. Ahora, ese ya es problema de los árbitros, ¿no? En acceder a la solicitud que hizo o la exigencia. Ahora, yo tengo una pregunta. Ahora, yo tengo una pregunta. Si sale mañana un tipo en la calle diciendo, si a mí recibe plata de un club para hablar bien de ese club o de un jugador para... ¿Qué harías tú? Que me lo pruebe. ¿Y cómo? ¿Dónde vas? Con pruebas. O sea... ¿No vas a la justicia? Primero que... A ver, lo que podría hacer es denunciarlo por calumnias. Bien. Por calumnias e injurias. ¿Quién ha denunciado Claure? ¿Uno de los seis árbitros denunció algo? Ese ya es problema de los árbitros. No, pues, pero te pregunto, ¿lo hicieron o no lo hicieron? No, pero aquí hay una cuestión. Objetivamente, objetivamente, el arbitraje es o no es, o tiene o recibe de algún club dinero, es la gran pregunta. No lo sabemos. Aparece una parte diciendo o indicando de que sí, pero para que eso sea objetivo, tiene que probárselo a través de pruebas. Sí, pero vuelvo al ejemplo. Si tú eres calumniado por una persona, tú vas y accionas a la justicia y dices, ahora, señor, usted, ante un juez, ante un tribunal, va a probar lo que usted ha dicho, de que yo recibo plata de fulano perengano. Pregunta, ¿lo ha hecho Claure? No. No. ¿Lo han hecho los seis árbitros? ¿Lo hicieron los seis árbitros? Los seis árbitros, lo que han solicitado a la federación es de que se dé una... de que el club, en cuestión, que en este caso es Bilsterman, aclare esta situación. No, no, no va a probar nada. Solicitando las pruebas. Hay una denuncia, viejo, y si yo soy árbitro y me dicen que soy un vendido... No, no hay una denuncia, no hay una denuncia formal. Lo que hace Pérez... Es que no va a ser nunca una denuncia formal, porque no necesita hacerla. Él hace una denuncia pública en medios. Pero no es formal. En medios. De eso no hay duda. Ahora, fíjate, si no quieres ir a la justicia, digamos, porque de pronto no confías en ella, por lo menos a Lipsi di, no. Llamo a una conferencia de prensa, los seis árbitros, o llamo a una conferencia de prensa, el señor Claure, en vez de decirle sanguijuela, ¿no es cierto?, que es ir justamente, si es una sanguijuela, el otro también se vuelve sanguijuela cuando le dice sanguijuela. Claro, porque se pone a su nivel. Se pone a su nivel. Sin duda. Entonces, digo, los seis árbitros, una conferencia de prensa, señores, nuestros abogados, o hemos contratado a un abogado, aquí haciendo una vaquita entre los seis árbitros, para que este señor Pérez o se disculpa, o se retracta, o le vamos a meter en una acción hasta las últimas consecuencias. Hay una carta oficial al respecto de la BAF. Que presente pruebas, eso no es un buen descargo. No es un buen descargo. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted, gringo, de que las posturas tienen que ser más contundentes. Como lo fue Pérez. Sí. Pérez fue contundente, viejo. Mandó una carta. O sea, no fue en un club de amigos, en un karaoke que empezó a gritar. La carta tampoco reúne los condicionantes oficiales como para que... Bueno, le puedes buscar la vuelta al asunto, pero el señor puso en blanco y negro con su firma y con su sello y dijo, estos seis cobran de Bolívar. Eso es muy grave. Sí, sí. Es muy grave. Si es mentira, es muy grave. Y si es verdad, es muy grave. De que sea verdad o no, eso todavía creo que entra en el marco del análisis y las pruebas que se puedan poner sobre la mesa. De acuerdo. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Lo que también estoy de acuerdo en usted es que, por ejemplo, Bolívar, que es uno de los afectados y mancillados en su honorabilidad como club, tampoco expuso una postura oficial. Salió el presidente a través de su cuenta de Twitter a decir esto que lo otro. Lo que sabe siempre. Sí, y que no debería ser lo más correcto. Debería mandarse una nota por parte del club o hacer una conferencia de prensa para manifestar su postura sobre el tema y, claro, o hacer en todo caso una denuncia oficial ante los entes correspondientes para saber si realmente esta situación es cierta y que lo pruebe el señor Pérez. Pero bueno, así es que hace mucho tiempo, gringo, que el señor Pérez dice esto, no los prueba, pero tampoco no hay una respuesta de los que son afectados. Eso queda claro. Pero es complicado. A los que nos gusta el fútbol y nos gustan las cuentas claras, evidentemente, esto que ha denunciado Pérez nos parece muy grave. Y tan grave como lo que dice Pérez, ¿no es cierto?, es que del otro lado no respondan. O sea, callando otorgan, esa es la lógica. O como es Pérez un tipo que siempre anda hablando cosas así, no hay que tirarle bola. Yo no creo que podamos llegar a ese nivel, ¿no es cierto?, estamos hablando de temas muy sensibles, ¿no es cierto?, de árbitros. O sea, yo digo, mira, yo independientemente de lo que me dijera mi asociación, mi federación, todo, yo personalmente, Ivo, GAD, cualquiera, cualquiera de los seis árbitros, yo personalmente voy y no lo busco, porque tampoco es la idea decir y decir, anda a buscarlo, yo sé dónde vive, te doy la dirección de Pérez, ¿no es cierto?, no es la idea. Pero digo, mínimamente, no sé, señor Pérez, ahora usted me va a probar que yo soy un asalariado de Bolívar. Usted lo ha dicho, acá tengo yo el documento. Ahora, yo necesito que usted, ante la justicia, me pruebe o se retracte, saque una satisfacción pública en la que diga, en un momento de obfuscación, me vinieron unas luces, me habló un diablo al oído y me hizo escribir esas cosas. No era yo, era otra persona, por tanto, pido disculpas al señor árbitro, nunca más volveré a referirme a él. Listo, zanjado el tema, pero ni eso, oye, ni eso, o sea, ¿qué onda?, ¿qué onda?, no se entiende. No, incluso en esa carta que había hecho público la Asociación de Árbitros de Bolivia, indicando de que las medidas iban a ser más radicales en el sentido de que si no había una retracción de parte de Bilsterman, ellos no iban a dirigir, pero no cumplieron. O sea, esto es, como usted dice, gringo, ¿no?, aparece uno, denuncia algo y la otra parte no hace nada, o sea, no toma las medidas que ameritan y es una pena, es una pena. Eso está bien para las redes, digamos, ¿no?, donde te pones un sobrenombre, un seudónimo, una identidad falsa y desparramas porquería para todo el mundo y del otro lado te dan vuelta el ventilador y te embadurnan también a ti. Está bien, redes sociales, pero viejo, esto es fútbol. Estamos hablando de un escenario en el que mínimamente ciertas cuestiones éticas, porque esto ya pasa por la ética, por la moral, la integridad de los árbitros, porque aquí están tocando la integridad de los árbitros, han puesto en cuestión la integridad de los árbitros. O sea, son unos pagados, no se han dado cuenta los seis a ver, les han dicho que son unos pagados, unos mantenidos de Bolívar y que, por tanto, van a pitar siempre a favor de Bolívar. Eso les han dicho. ¿Ni eso los conmueve o es que ya están curtidos de tanto griterío que se están alrededor? Quizá va por ahí el tema. Quizá va por ahí el tema. No está bueno eso. No está bueno, pero yo creo que también de quién sale estas declaraciones es alguien que también quizá no merece tanta importancia gringo. Bueno, no sé, no sé. O sea, si él saliera y tuviese algo para demostrar, donde dice, aquí yo muestro ante la opinión pública de que tal árbitro en determinada fecha de un campeonato ha recibido. Lo estoy mostrando. Ahí toda la verdad, ahí toda la razón y sin duda hay que hacerlo. Pero si ya varias veces ha salido y ha dicho, ah, los árbitros son comprados, que esto aquí, que esto allá y nunca pruebas nada, entonces es más de lo mismo, gringo. Entonces viviremos en el país de los mentirosos, ¿no es cierto? Donde uno dice lo que le da la gana, el otro dice lo que le da la gana y con un sanguijuela resolviste todo. Es que el otro problema es ese, gringo, ¿no? De que ya lo habíamos comentado hace un par de días. Esto es algo también muy mediático, ¿no? Es decir, sale alguien, distrae al periodismo, lanzan el anzuelo y hay algunos que muerden, ¿no? Muerden porque dicen, ah, ha denunciado que el árbitro, que esto, que lo otro. Pero el principal problema que tiene Bilsterman en este momento, en este momento, es la ausencia de recursos económicos para pagar sus obligaciones. Y claro, como sale Pérez, tira una bomba de humo, todo el mundo muerde. Pero, ¿qué bomba de humo? No, yo no me distraigo. Yo veo que el Bilster se está yendo al foso de a poquito. Es que ese es el principal problema. No me distraigo, pero tampoco me distraigo del otro. No me hago distraído. Pero es que el otro es más de lo mismo. O sea, no es un punto neurálgico. Lo neurálgico en este momento en Bilsterman es que el presidente cumpla con sus promesas en su campaña electoral de pagar lo que ahora le está agobiando económicamente al equipo de Bilsterman. Yo creo que ese es el principal punto del equipo aviador. Totalmente de acuerdo, pero sin descuidar lo otro. Yo creo que una cosa no excluye a la otra de ninguna manera. Miren, todo este tiempo que hemos hablado y discutido acá con Chami, por un comentario de él, un comentario innecesario respecto al triunfo de López. No, no. Un triunfo inobjetable. A ver, lo ha visto el partido, gringo. Lo ha visto el partido. Un triunfo inobjetable. Lo ha visto el partido. Lo ha visto el partido. Que el señor Shamir Álvarez pretende ajarlo, pretende ponerle una sombra. Hay que partir de ese punto. ¿Lo ha visto el partido? Señor Shamir Álvarez, bolivarista, ¿qué más puede decir? No, no, no. ¿Qué podemos esperar de un hincha de Bolívar? Está bien, vamos al siguiente. Antes de ir a la siguiente. ¿Lo ha visto el partido, gringo? Tres veces. ¿Cuál es el problema? ¿Tres veces lo he visto? Sí. Antes de la expulsión, ¿cómo estaba el compromiso para usted? Igual que como terminó con... ¿O sea, había una superioridad? Según lo que usted ha observado de parte de Always Ready. Pero seguro. Pero fíjate la tabla. Es suficiente. Es cuestión entonces ahora de interpretaciones. Para mí eso no existió. No había tal superioridad. Era un partido equilibrado. Incluso creo que tenía muchos problemas para poder defender Always Ready. Dilo al estilo Víctor Hugo Pérez. Always los tiene comprados a los árbitros. No, 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 no. La clara evidencia de aquello. Dilo. No, 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 no puedo... Esa es la diferencia, ¿te das cuenta? O sea, no puede ir a un extremo. O sea, ¿qué es lo que yo observé antes de la expulsión de Gustavo Elguín, el defensor del equipo de Tomayapo? Que Tomayapo era un equipazo que estaba llevándose por delante a López. No, de que el partido estaba equilibrado. De que el partido estaba equilibrado. Claro, nadie sabe qué es lo que podía haber pasado si no lo expulsaban Elguín. Nunca lo sabremos. No lo sabremos. Nunca lo sabremos. Podría ser 4-0. Lo cierto es que después de la expulsión, el equipo que tiene, a través del equipo que tiene el equipo millonario con los jugadores, ya el camino se le allanó para poder llegar a la victoria. Gracias al árbitro, obviamente. Gracias a Ivo. Incluso dijiste el nombre. Ya, está bien. Ok. Ha habido más fútbol, ¿no? ¿O no? Sí, vamos con lo que sucedió en Cochabamba, queridos amigos. ¿También bajo sospecha o no? No, este partido sí tuvo cosas interesantes, al menos desde lo que yo observé. ¿Quién fue el árbitro? A ver, enseguida lo digo, porque hay mucha gente que se está quejando del arbitraje de este partido. Yo creo que no influyó del todo. Fue el señor José Jordán de Chukisaca. Perdón, ¿qué gente se queja? ¿De Aurora o del Tigre? Los de Diez Trongues. ¿Los del Tigre se quejan? Sí, los de Diez Trongues, que no fue justo a la hora de impartir justicia. O sea, no sé, estamos viendo las imágenes de cómo atacó en su momento el equipo de Aurora, con Torrico como uno de los hombres más importantes. Tuvo una baja, creo que es importantísima la ausencia, y se notó en el terreno de juego de Blanco, el delantero. Aquí está una de las mejores acciones del primer tiempo, cómo se internó Jiménez, dejando la rascaita. Si se quedaba en el piso, quizá el árbitro cobraba a falta, no lo sabemos. Y ahí, sin poder finalizar... Blanco, blanco delantero colombiano, ¿no? Sí. Que juega en Aurora, ¿no? Es un delantero muy sacrificado. ¿Por qué no jugó? Por... ¿Tarjetas? Por acumulación de tarjetas amarillas. Ahí está el centro, el cabezazo. Qué vacío el estadio. A diferencia de ayer, sí. Ayer había un mejor marco, o antes de ayer, mejor dicho, el partido entre Bolívar y Wilster Bar. Ahí está más opciones. En el segundo tiempo, gringo, Diestrongue, falló oportunidades. Tuvo sus momentos para poder ponerse arriba en el marcador. Esta es una de ellas. Agustín Cousillas, para mí, fue clave en la segunda parte. Ahí está Saucedo. El arquero, ¿no? Sí. Saucedo solo frente al arco. Otra de las acciones en contragolpe. Remate a portería. Ahí está Chura. Otra vez, Cousillas, el portero. Y también está respondiendo, ¿no? Como todo en la temporada, Vizcarra, que es otro de los mejores porteros del fútbol boliviano, o al menos de este 2022, también tuvo... No, el mejor es Lampe. El mejor es Lampe. No, estoy hablando del contexto nacional. Ah, pero el contexto nacional de Lampe es boliviano. Sí, pero del campeonato. Aunque ustedes dicen que es argentino. No sé de dónde se han inventado eso. Él se cree argentino. Se han hecho esa historia ustedes. Pero del contexto nacional, de los partidos de la división profesional, Vizcarra está en un nivel espectacular. Bueno. Sí, así que a esperar lo que va a suceder el sábado, gringo. Hubo más anoche, ¿no? Sí, pero esto yo lo voy a dejar para Juan, porque seguramente la gente ya sabe cómo se ha expresado. Que fue el triunfo de Oriente, ¿no? Fue el triunfo de Oriente 3 a 1, postpartido. Sobre Real Santa Cruz. Sí, sobre Real Santa Cruz. Pues postpartido sale el entrenador Erwin Sánchez a estrellarse con la fanaticada que lo critica. El hecho de haber colocado a su hijo, que está dentro del plantel, Leonardo Sánchez, se llama a su hijo, es un mediocampista, modesto. 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 En su acción. Al menos las oportunidades que lo hemos visto jugar no está por encima de él. No es su papá. No es el papá. No es el para nada. No es el papá. No es el papá. Sí, sí. Y claro, salió, insultó. Y bueno, seguramente en el transcurso de las próximas horas saldrá la gente a decir de que por el hecho de habernos llevado al Mundial o haber marcado un gol en el Mundial del 94 hay que aguantarle, ¿no? Esto es falacia de la autoridad, ¿no? Es decir de que por el hecho de tener cierto prestigio hay que soportar lo que él diga, lo que haga, lo que accione. Y no es así, ¿no? Tampoco es así. Bueno, ya perdió varias veces la cadena platiní, ¿no? Kevin Sánchez, ¿no? Lo dijo aquí, que me avergüenzo de ser boliviano, una cosa así. Es decir, llevó a extremos. Así que lo de anoche debe estar por ahí, ¿no? Y cada vez nos da indicios o nos demuestra de que creo que necesita ayuda profesional, ¿no? Porque una persona que a estas alturas tiene tanta experiencia en el fútbol como jugador y ahora como entrenador, que reaccione de esa manera, que se refiere así a sus fanáticos, me parece una falta de respeto. Es que, a ver, gringo, hay que decirlo también de esta manera, ¿no? De un tiempo a esta parte, el fútbol no profesa valores, ¿no? Si no, preguntarle a Pérez y a Bolívar y a los árbitros que cuando tocas el tema valores se hacen a los, oh, para los que aquí, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Los jugadores salen con pancartas diciendo, dejemos la violencia de un lado, que esto que el otro, pero después se están peleando entre jugadores, cuerpo técnico. Y es una pena, ¿no? Es una pena de que el fútbol que se supone tiene que profesar respeto, sacrificio, honestidad. ¿Debiera? Eso está de lado, ¿ah? No interesa. Supongo que vamos a cerrar este momento deportivo con el triunfo de Atlético Tucumán. ¿O has soslayado también ese tema? Dos a uno, sí, sí. A esperar a ver qué es lo que pasa con Boca Junior, porque también tiene que completar su partido. Ah, vos eres hincha de Boca también. No, no soy hincha de Boca. No soy hincha de ningún equipo argentino. O sea, vos eres bobo. Bo, bo, bo. Y además, en su momento... Bolivia, Bolívar, Boca. Tus tres pasiones. En su momento también le dije, gringo, o sea, yo no me considero hincha. No me considero hincha de ningún equipo, porque para mí hincha, ya le dije que hincha es aquel que está en una grada. ¿Una sola pregunta? Sí, adelante. Una sola pregunta. Dígame. El clásico Strongest Bolívar es la próxima semana. ¿Quién te gustaría que gane? Sí, Bolívar, quisiera que gane. No más preguntas. Pero eso define a un hincha. O sea, la simpatía que uno pueda tener... No sé, no sé. No lo califica como tal. Tu jefe te está hablando. Bueno, Xavi, ¿tenemos Atlético? No, no, no. Eso lo dejo con Juan, para que usted lo converse. Me va a gustar. Ganó Atlético 2-1. Me va a gustar restregarle en el rostro al señor Pastena. Y gimnasia, pero la fecha termina cuando se completan todos los partidos, gringo. Un hincha de boca lo dice. No, pero no, no. No, un hincha de boca. Te creo. O sea, que juegue boca con gimnasia, si no me equivoco, es el partido en condición de visitante. Finaliza esa fecha y, bueno, ahí se sabrá si se mantiene en la cima, si vuelve a ser boca líder del campeonato al finalizar esa fecha, ¿no? Es cierto. Eso es lógica pura. Sí, no hay tal. Mañana te espero. Muy bien. Muy bien. Estamos, como siempre, mañana para seguir hablando. A ver qué es lo que pasa en estos dos partidos más que se van a jugar. Y esta noche todos al coliseo. Sí, como tiene que ser. Gracias a todos los amigos que van y que están apoyando a la selección. Buenísimo. Que tengas un lindo día. Ha sido un placer. Tenga un buen día. Lo despedimos con algo fuerte, ¿sí? Tienes uno que se llama Atomic Punk, a ver si la pescas, ¿sí? Atomic Punk, que ya la pusimos creo un ratito antes. Escucha esto, ¿no? Escucha esto. Esto es ya, ¿no? Estamos preparando una fuerte para cuando llegue Pastén. Muy bien. Sí, seguramente ya está cerca. ¿Tienes Atomic Punk o no la pescaste? ¿No la tenemos? La pusimos hace un ratito, ¿sí? A ver si la tienen. Una fuerte, fuerte, ¿sí? Escúchete, Shamil. ¿Alguna vez tuviste el pelo largo? No, creo que en la universidad, sí. ¿Sí? ¿Has una melenita? Sí, sí, nos hacíamos cola. Sí, sí, recuerdo que sí, ¿ah? Pero los tiempos pasaron, ¿no? Claro, han pasado. Han pasado los años. Ya el cabello se cae. Seguro. Esto seguramente cómo habrá sacudido la melena, ¿no? Con una cosa así, con una canción así. Sí, sí, seguro. Sí, seguro. Bien, Shamil. Muy bien. Traigo una foto con su melena, nos va a gustar. La tengo, la tengo, la tengo. Tú traes una con melena, yo traigo la mía con melena. ¿Tiene con melena? Pero no sabes. Ya la traigo, la traigo mañana, prometo. Día de melenas. Muy bien. Dale. Muy bien, gringo. Chao, Shamil. Que estés muy bien. Fuerza. Dale, vámonos con el Gran Van Halen. A la pausa.